Marc Maxallo no tiene la obligación de concederle una revancha a Gary Russell Jr. Aún así, el promotor del filipino admitió que Russell merece una segunda oportunidad por parte del recién coronado campeón mundial. Sainz Gibbons, presidente de Manny Pacquiao Promotions, declaró que luego de la sorpresa de Maxallo sobre Russell, el monarca filipino debería boxear con el estadounidense nuevamente. Diría que Gary absolutamente merece una revancha. Luchó valientemente. Peleó por muchas cosas con su padre, con la muerte de su hermano y la lesión que sufrió en la pelea. Entonces, quería decirles a todos que creo que se merece una revancha. Es un tipo con clase. Apareció, peleó lastimado o lo que sea. Así que me gusta la familia Russell, declaró Gibbons al sitio Boxing Zen. Russell, de 33 años, no tiene una cláusula de revancha en su contrato, porque tales estipulaciones generalmente están prohibidas en los combates obligatorios. Maxallo, de 26 años, era el retador obligatorio del CMB por el campeonato de las 126 libras, que Russell había poseído durante casi 7 años, antes de que el filipino lo destronara, al ganar una decisión mayoritaria en 12 asaltos el sábado 22 de enero. El zurdo Russell, con récord de 31 victorias, 18 knockouts y 2 derrotas, quien había sido el campeón reinante más antiguo del boxeo, peleó eficazmente con un brazo durante más de 8 asaltos, después de lesionarse el hombro derecho al conectar un puñetazo al comienzo del cuarto asalto. La jueza Lini Carter anotó un empate en 12 asaltos 114-114, pero los jueces Mark Consentino y Henry Grant le dieron a Maxallo puntuaciones idénticas de 115-113. Además de la lesión en el hombro que Russell sufrió inicialmente durante el campeonato de entrenamiento, el residente de Maryland tuvo que superar las distracciones que mencionó Gibbons. A su padre y entrenador de toda la carrera, Gary Russell Sr., le amputaron el pie izquierdo el mes pasado, debido a complicaciones de la diabetes tipo 2. Gary Russell Sr. asistió a la pelea de su hijo el sábado por la noche, después de perderse gran parte de su campo de entrenamiento, pero se limitó a gritar instrucciones desde una silla de ruedas en el Ruinside. Gary Russell Jr. también reveló durante la preparación para esta pelea, la dificultad que experimentó al lidiar con la muerte repentina de otro de sus hermanos menores. Gary Bossa Russell tenía solo 25 años cuando murió de un ataque al corazón en diciembre de 2020. Sin embargo, pese a que Gibbons estaría dispuesto a cederle una revancha, la lesión en el hombro del excampeón de las 126 libras del CMB probablemente requerirá cirugía, lo que podría afectar una hipotética revancha con Maxallo. Gracias por ver el video.